Y... ¿Qué? ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar Vamos a hacer un par de minutos de introducción a este vídeo Porque claro, vosotros seguramente habréis visto un vídeo ayer Y veréis un nuevo episodio hoy Pero para mí han pasado Cinco meses y medio El último vídeo, el episodio 21 Que diría que es justo el anterior a este Lo grabé el día 26 de enero Hoy que estoy grabando este vídeo, estamos a 12 de junio Ahora os lo puedo enseñar aquí Os lo enseño en cámara Más o menos ahí se ve, ¿no? 12 de junio Han pasado cinco meses y medio Entre el último episodio que visteis, entiendo que el día de ayer Y este que estáis viendo hoy Han pasado cinco meses en los que hemos ido subiendo diferentes series al canal En los que yo he ido jugando diferentes juegos que han ido saliendo Y hoy, pues, ahora mismo no tengo ninguna serie activa No estoy grabando ningún juego Y he dicho, oye, pues voy a terminar de grabar Pokémon Escudo Hardlock No sé cuándo lo voy a subir Porque no sé cuándo lo voy a subir De hecho es que lo empecé a grabar seguramente en diciembre Creo que lo empecé a grabar en diciembre o enero Y estamos a junio y todavía no lo he subido Ni tengo pensamiento de subirlo, la verdad Así que he dicho, pues oye, vamos a terminar la serie Y bueno, pues aquí estamos Pokémon Escudo Hardlock Voy a estar un poco perdido, ¿vale? Voy a necesitar un capítulo de adaptación Pero bueno, más o menos me he visto el episodio anterior Para ver dónde lo habíamos dejado Habíamos conseguido la sexta medalla del gimnasio Y pues tocaba continuar con la historia, ¿no? Teníamos que ir hacia el asador ¿No? El asador, este, ¿cómo se llama? Teníamos que ir hasta el asador He estado viendo un poco el equipo que teníamos Y bueno, pues Tocaba adaptarme otra vez un poco a la serie, ¿vale? Así que al menos este primer episodio voy a estar un poco perdido quizá Pero poco a poco iré adaptándome de nuevo Y también estoy jugando al juego Porque como dentro de poco sale el DLC de Pokémon Escudo Pues bueno, pues para ir metiéndome ya en dinámica Bueno, el DLC de Pokémon Escudo Vale, es que lo tendréis en el canal Tampoco sé cuándo lo tendréis Pero lo tendréis algún día A la especie de junio Pero si habéis conseguido la medalla Te estábamos esperando ¿Por qué pasa? Quería deciros que sigo sin haber averiguado nada acerca de la Negra Noche Ni del Pokémon Spy y de los Pokémon Escudos ¿Qué pasa? Un momento, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de aquí? Un póster súper chulo Vamos a decir... A continuación de la leyenda Esa expresión de tristeza de los héroes ¿Y qué harían con la espada y el escudo? ¿Qué representa este tapiz? Que fueron confinados ¡No, confinados! Estamos todos ahora en el mundo entero Voy a decir eso Joder, a buenas horas te iba a hablar de confinamientos ¿Tú crees? No sé qué decirte Más que ser confinados Puede que entrasen en un profundo letargo Según las estatuas de Pueblo de la ladera La espada y el escudo Eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo, sí ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon Que nos encontramos Sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon no hablas? Especial, junio Tú sabes de lo que hablo ¿A qué sí? El Pokémon de Bosconidia Ya sabía yo que te acordarías Tal vez ese extraño Pokémon Encontramos entre la niebla Sea uno de ellos Hay certeza que vosotros todos Entrasteis en el bosque Oniria Sí Eso parece Por cierto, te voy a agujar un poco la cámara Ahí mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Aunque empecé este viaje por mi abuelo Es que por mí me está resultando muy interesante Venga, quiero que me contéis Todo lo que visteis en el bosque Oniria Mientras comemos ¿Qué os apetece? Invito yo Bien, también que invites Se agradece El detalle Por cierto, claro En el anterior vídeo a este Me diríais rapado Como estoy aquí con el personaje Pero ahora mismo no estoy rapado Tengo el pelo largo Se puede decir que sí Solamente curioso, sí Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer Deberíamos darnos una vuelta por Pueblo Auriga Empezando por las Termas Heroicas Pueblo Auriga Las Termas Heroicas Vale, las Termas estas aquí Sí, porque ahora mismo estoy un poco perdido del juego La verdad Estoy un poco Un juego bastante perdido No ha sido buena idea Separando 5, 6 y medio Estas son las Termas Heroicas Ambos héroes acudirían a este lugar Para curarse las heridas Recibidas en combate Tras haber derrotado las fuerzas del mal Pero ahora solo se bañan aquí Pokémon En ese caso ¿Quiénes serían los héroes Que vinieran a estas Termas en tiempos remotos? Pokémon Será mejor que me ponga a investigar Sin falta este asunto ¿Fuiste vosotros los que encontrasteis Ese misterioso Pokémon en el bosque Oniria? ¿Quién sabe? Quizás estéis destinados a convertiros en nuevos héroes ¿Como los héroes de la espada y el escudo? A mí me molaría ser el de la espada Sí, estamos jugando un poco con un escudo Así que sí Tiene que molar ser la espada Me pregunto cómo sería la batalla Que libraron antaño a los héroes Creo que Pida Grito es un combate heroico ¿Qué me dices? Eh, espera Quieto Debo ir a hacer más ¿Quieres prepararte a fondo? Eh, sí, claro Vale, menos mal que en este juego Te daban esta posibilidad Vale, ¿con qué me sale este...? ¿Con qué me sale este? ¿Me sale con el Dubwool este? ¿El... la oeja? Puede ser que sí, ¿no? Bueno, con José Ángel tengo demolición Venga, vamos a tirar con José Ángel Joder, no me esperaba esto así nada más empezar Pol Creo que Pida Grito... Sí, sí En guardia Con ese curritantico Que nos ha emitido el sueño Ahora aquí me pare Vale, ya vemos Esa lógica tuya se me escapa Pero me apunto a ser una espectadora de extracción Aunque antes de nada Para que combatéis en igualdad de condiciones Voy a curar a los Pokémon de Spectre Junior Creo que estaban ya curados Pero vale ¿El futuro campeón os va a deleitar Con un encuentro de exhibición? Yo, ¿no? ¿El futuro campeón yo, no? ¿Pol? ¿El entrenador Paul te desafía? Vale, pues no esperaba Un combate contra Paul aquí Nada más empezar Y efectivamente Su primer Pokémon es un Dubwool Vale, tenemos la demolición Con José Ángel Así que... Tiramos ¿Cuento contigo, compañero? Sí, yo también José Ángel, cuento contigo Está granizando Uy, qué feo ese Vale, tenemos el Botoplanta Mida y vuelta Tenemos la batería a salto Vamos a meter la demolición Que es por dos El super eficaz Y... Lo va a aguantar Lo va a aguantar Tiene buena defensa física este Pokémon Caray, te has lucido A ver qué hacer Gruñido Vale, ningún problema Metemos una segunda demolición Fuera Dubwool Y ahora veremos Si cambiamos algo Si supongo que ahora Cambiaremos de Pokémon Porque me ha metido gruñido Y eso Demolición Usa hiper poción ¿En serio? Qué perro, ¿no? Eres bastante perro, eh, Paul Llega la demolición Le quita menos De la mitad de la vida Dios, ¿en serio? ¿En serio? Vamos a hacerle de vuelta Vamos a hacerle de vuelta Porque con el gruñido Este de mierda Es que... Vaya tela Vaya tela El inútil Dubwool este Eh... Voy a sacar a Sergio Que es tipo roca Eh... Sí, voy a sacar a Sergio Que es tipo roca Tirar los restos Para el granizo Si me hace un ataque De tipo normal Pues lo vamos a aguantar bien Hola, ¿qué tal? Gruñido Pues gruñido Pues vale El granizo me va a quitar Me recupero con los restos Todo lo que me quita el granizo Ojo Sí Perfecto Perfecto, ha salido bien la jugada Calcinación es especial, ¿verdad? Sí Pues vamos a atacar con calcinación Derribo Vamos a aguantarlo Bastante bien el derribo Vamos a aguantarlo bastante bien Y la calcinación Va a reventar a Set of Wall Vale Bueno Empezamos bien el primer combate Post-Covid Es post-Covid realmente Aunque es una coña Vale Sí, sí, sí A ver, recupera donde con los restos Sí, sí, tú recupera Tú recupera Y lo va a sacar a Inteleon Inteleon, queridos amigos Creo que es La tercera evolución del Pokémon tipo agua Sí, Inteleon Vamos a tirar de José Ángeles Sí, podría sacar a Manuel también Tipo eléctrico Vamos a tirar de José Ángeles Inicial contra inicial Aquí vamos a tope Hola, Inteleon ¿Qué pasa? Nivel 41 Vale, yo te voy a meter aquí Una batería de asalto Que va a hacer volar Ojos llorosos ¿Qué me baja esto? ¿Me baja el ataque esto? Porque me suena que sí, ¿no? Especialmente me baja el ataque Y ataque especial Estamos pesados con bajar el ataque, ¿eh, Paul? Pues venga, bájame esta, crack Bájame esta ¿Qué le quitamos? Le bajamos la velocidad Y el granizo lo mata, ¿no? Dime que sí Dime que sí, por favor Sí Venga a tu casa, Inteleon Bájame otra vez el ataque, crack Vale, bien, Inteleon fuera Sin mucho problema Manuel que sube de nivel Corbinite Corbinite, tipo acero Volador Volador acero, mejor dicho Podríamos tirar con Sergio De calcinación Podríamos tirar con Manue Chispazo Vamos a tirar con Sergio De calcinación Vamos a tirar con Sergio De calcinación Porque si me hace un ataque De tipo volador Es poco eficaz Me nota que tipo cero Es Tipo cero neutro Creo que Sí, creo que es buena opción No podemos tomar vallas Bueno, no tengo vallas Tengo restos Calcinación Podría haber metido antes Unas trampas rocas, ¿eh? No he caído Va, el pico tolado no me quita nada Y el cuerpo ya me lo pongo Perfecto Perfecto, Sergio Crack Fiera más tonte Calcinación Lo va a aguantar Pero una segunda calcinación No ¿Cuántos Pokémon le quedan a Paul? Para saber si me sale Detentablemente Unas trampas rocas o no Porque A mí no me va a quitar Mucha obra Estando quemado Y con los restos No vamos a ir recuperando Le quedan dos Pokémon más Voy a meter unas trampas rocas Vamos a hacer un poco aquí De jugadita, ¿no? El pico taladro No me quita nada Y me ha hecho crítico, ¿eh? Y me ha hecho crítico Ahora, trampas rocas Trampas rocas Y Corbinate Te voy a sacar el carrer Te voy a sacar el carrer Se lleva ahí golpe de la camadura Nos llevamos golpe de granizo Recuperamos con los restos Vale, vale El combate lo tenemos controlado, ¿eh? No sé qué más Pokémon tiene Seguramente Seguramente Si no hubiese dejado de jugar Ahora mismo sabría más o menos Qué equipo tiene Pero no Ahora mismo voy un poco a ciegas, ¿eh? Ahora mismo Después de tanto tiempo Voy a ir más ciegas Me baja la velocidad Me da igual Ya era más lento que tú Alcinación y al carrer Vale Y tenemos las trampas rocas Que ahora Pues se va a golpear Hay que entre Vale ¿Sube alguien mi nivel? Sí TX sube el 41 Granizo golpea Recuperamos con los restos Y bien El combate es bastante controlado Sergio me gusta, tío Muy tanque, ¿eh? Muy tanque Me gusta Pincurchín Me está sonando el Pokémon que es Es este Pokémon que se parece a Piukumuku Que es tipo eléctrico Sigo con Sergio Que tenemos el terremoto Efectivamente es este que se parece a Piukumuku Es una erizo así de mar Bueno, no sé si de mar Porque es eléctrico Pero son erizos estos Y es tipo eléctrico Terremoto Lo va a aguantar No sé si el granizo lo mata Rayo burbuja A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Lo va a aguantar Lo vamos a aguantar Pero Pero ojo al Pincurchín este ¿De qué tiene este rayo burbuja? ¿No es eléctrico puro este? La verdad es que ahora mismo no sabía decir Si es eléctrico puro Vale, voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar Va a morir con el granizo por eso Voy a cambiar Vamos a evitar problemas Sacamos a Yuri Que Yuri aguante Que ponga el pechito Yuri, ponga el pechito ahí Y aguanta lo que te haga No sé si el rayo burbuja o... Igual hace ahora algo de tipo eléctrico También yo no he estado rápido ahí He hecho rayo burbuja Vale, vale El rayo burbuja, aguantamos bien Granizo golpea a Yuri, vale Y golpea a Pincurchín Que cae Vale, eso le queda uno ¿Qué me tienes preparado para el final, Paul? José Ángel, suba el 41 Snorlax Snorlax, Snorlax Sería interesante quizá meterle un tóxico Envenenarlo un poco, ¿no? Sí, creo que puede ser interesante También podría tirar de José Ángel con Demolición No va a tener terremoto este Snorlax Vamos a meterle un tóxico ¿Qué es que me tienes acorralado? De eso nada, pienso remontar, ya lo verás Si tienes terremoto me vas a remontar O al menos me vas a botar a Manuel Pero no vas a tener... De coña, de coña Vamos a meterle un tóxico Así de tranquileo Snorlax Es un poco longo muy buena defensa especial No tan buena defensa física Que lo vamos a intoxicar Y que va a hacer golpe cuerpo Vamos a hacer ese golpe cuerpo Bueno, ese golpe cuerpo quita Pero bueno Tampoco es una barbaridad Y el tóxico pues mete bastante A ver, ¿puedo tirar de carga tóxica? Aguantamos otro... Aguantamos otro golpe cuerpo Si no me hace crítico Vamos a hacer carga tóxica Porque le metemos 130 de potencia Le metemos 130 porque está envenenado Vale, no va a morir Golpe cuerpo no me da crítico No me hace crítico Sin crítico no me mata El granizo tampoco Y Snorlax va a caer en el siguiente turno Vale, simplemente necesito esperar un turno Va a hacerme golpe cuerpo Cambiamos a un Pokémon que vaya a aguantar ese golpe cuerpo seguro Yuri Tipo a cero Es poco eficaz el golpe cuerpo así que... Aguantamos ese golpe cuerpo Snorlax cae Y ganamos el combate a Paul Quizá he hecho el combate demasiado largo Pero a ver, tened en cuenta que estamos... Estoy recuperando Vale, estoy... Estoy recuperando Corpo pesado es poco eficaz Granizo golpea Granizo golpea a Snorlax Si Granizo no lo mata lo va a hacer el tóxico Y ganamos el combate a Paul Y ganamos sin bajas Cosa importante De hecho solo hemos tenido una baja en toda la serie Te recuerdo que fue el... Eh, Runegrigus, ¿no? Igual me estoy inventando el nombre La evolución de Janmask Runegrigus, ¿no? Runegrig... Eh, sí, yo voy a seguir afrontando la prueba de gimnasia y lo voy a decir que haga falta Cuando consiga la medalla cruzaré la ruta nueva hasta Pueblo Crampón ¡Hala! Hasta ahora Hasta luego, Paul Diría que Paul por fin ha recuperado su espíritu Espero que siga así porque Lionel se preocuparía si hubiera desanimado a su hermano Y esto también sería desalentador para ti, como rival soy yo que eres, ¿no? Bueno, hasta luego Venga, Sonia, hasta luego Bueno, Sonia, hasta luego Eh... No, me habéis curado No, no me habéis curado Pues está feo Pues está feo, me podríais haber curado Eh, no La de la bici Aquí Eh... Vale ¿Y el centro Pokémon? El centro Pokémon, si no me equivoco, estaba por aquí abajo, ¿no? ¿Qué haces? Se ha frenado de gratis, eh Vale, vamos a curar Y voy a ver si tengo Balls Porque ahora supongo que iremos a una ruta nueva Claro, yo tenía una lista Recuerdo que yo tenía una lista Con los niveles de los líderes del gimnasio Con montes para poner a los Pokémon y... Ah, me ha dicho lo de Pueblo Par Vale, 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 vale Por la estación de Pueblo Par Vale, porque está allí el Slowpoke de Galar Bueno No me interesa el Slowpoke de Galar Eh... Decía que tenía una lista con montes para poner a los Pokémon Tenía... Eh... Los niveles de los líderes del gimnasio Las rutas en las que había capturado y en las que no ¿Dónde está esa lista? Buena pregunta Buena... Buenísima pregunta A ver ¿He capturado la ruta 9? No sé, voy a mirar el mapa Yo diría que no ¿La ruta 9 qué es? La ruta 9 empieza aquí, ¿no? Esto de aquí es ruta 8 Sí, esto de aquí es ruta 8 Esto de aquí es ruta 9 Esto de aquí es ruta 9 Y esto de aquí abajo también es ruta 9 Vale Pues entonces yo la ruta 9 En principio no he capturado He dicho que iba a mirar si tenía Balls No he mirado Vale, tenemos 26 Ultra Balls Te sobra Eh... Vale Pokémon para hacer la captura Pues no sé ¿Quién nos puede venir bien para hacer la captura? Eh... No sé Tenemos algún Pokémon que... Bueno, tenemos a Manue Que puede meter el Tóxico Eh... O sea, vamos a poner a... San quizá puede estar bien, ¿no? Que es un Pokémon rápido Y que... Puede meter un golpe potente Pero sin matar No sé Mira, eso puede pescar Hay un combate Pero antes me gustaría encontrar un Pokémon Esto era así, ¿no? Buah, ya es que no recuerdo Ni cómo capturaba a los Pokémon Yo creo que capturaba El primer Pokémon que me salía, ¿no? En la ruta Yo creo que sí Que era así Al primer Pokémon que veía Bueno, pues el primero que hemos visto Si no me equivoco Es este Jellysen Al que vamos a atacar Ya Vamos a tirar una cascada Salgo de cascada Le podría haber hecho triturar Lo que pasa es que triturar es muy eficaz Y no quería hacérselo para no matarlo Bueno, el granizo golpea Tampoco demasiado No sé si voy a atacar con Colmillo de hielo A lo mejor me quita más Colmillo de hielo es poco eficaz Sí, es poco eficaz también Torbellino Bueno, ahora sí golpea el torbellino No me debería quitar mucho No me quita mucho Ah, espérate, espérate Pero yo no tenía como regla Capturar Pokémon de Galar Me está sonando ahora Me está sonando que yo tenía como regla Capturar Pokémon de Galar, ¿no? Y claro, Jellysen no es de Galar Capturar, mátalo Vale, vale Disculpadme Disculpadme, ¿vale? Después de tanto tiempo estoy un poco perdido Vale ¿Ha salido algún Pokémon de Galar ahí? Gastrodon Un Jellysen macho La función máxima Jellysen Gastrodon En esta ruta hay Pokémon de Galar, seguro Está el Calamar este Calamar o Pulpo No sé si es Calamar o Pulpo A ver Tres curas totales Que bien, ¿no? Voy a ir a curar porque Sam, pues Me ha acabado un poco tocado y no me apetece A ver A ver, es que Voy un poco Voy un poco perdido Vale, voy un poco perdido Vamos a Buscar Bueno, voy a seguir avanzando la ruta Y si vemos un poco con de Galar Pues lo intento trapar ¿Vale? Vamos a hacer eso y ya está Pero como digo El Calamar aparece El Calamar, Pulpo Lo que sea, eso Aparece Aparece aquí Tipo lucha, si no me equivoco Aparece en el En el agua Nivel 50 además Si no me equivoco Teníamos He mirado que tenía Ultra Balls Pero tenemos Bell of Balls Porque esas son las Las claves 20 Tenemos Bell of Balls Que de hecho No tendría ni que combatir Con el Pokémon Directamente le tiro una Y bueno ¿Vamos a hacer este combate? Sí, ¿no? Al principio va a tener Pokémon de tipo agua Vamos a tirar con José Ángel de primeras O con Manuel Vamos a tirar con José Ángel primero Y a ver que tenemos Hola Hay que combatir Si te cruzas contra otro entrenador Es una regla muy simple Vale Aquí es donde conseguía Más adelante La bici acuática Para poder ir por el agua Evidentemente Barrasquuda 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 Que puede tener Colmillo hielo Nivel 39 Bueno Voy a tirar igualmente De batería a salto Buceo No me gusta a mí ese buceo No me debería quitar mucho El granizo me golpea a mí Y el Barrasquuda Evidentemente no me golpea Bueno Esquida usa buceo Vamos a ver Bueno Bien Aguantamos bien Realmente Y la batería a salto Debería mandar al Carré Porque no tiene muy buenas defensas Supongo que es rápido Un buen ataque Pero con buenas defensas Bien Solo el 44 Yuri Ojo porque el siguiente financiero Está a nivel 46 Siguiente financiero Pueblo Gran Pong El nivel máximo Es el 46 Lantur Podría cambiar Sergio tiene terremoto Pero claro Mira TX tiene fuerza quina Y no es débil Ni al eléctrico Ni al agua Así que Venga vamos con TX Nuestro rápido A segalar Con el que vamos a meter Una fuerza quina Que vamos a intentar Destrozar a ese Lantur Hola Lantur Fuerza quina Vamos a ver Fuerza quina Perfecto Le quitamos A la mitad de la vida En rayo confuso Eso me gusta poco Me gusta poquísimo Me gusta poquísimo El nariz lo golpea También golpea al Lantur Lantur que está en rojo Y al que no le voy a golpear ahora Todos atentos a como voy a fallar Brillo mágico Todos atentos a como me golpeo a mi mismo El contra agafe ha funcionado Bien Golpeamos al Lantur Y el Lantur al carrer ¿Tienes algo más? Con eso se acaba Bueno eso es el 43 Y salgo Vale Sí, sí Sí Que no me contesto Venga Vale Pero el agua de momento no podemos ir Sí que puedo intentar pescar Pero Paso Hola Has pasado de mí completamente Esta no es pescadora No sé si tendrá poco Con tipo agua Bailarina Paula Te desafía Hola ¿Qué tal? Darumaka Darumaka No es agua Es hielo Darumaka de galar No es agua Es hielo Y eso me gusta a mí Poquísimo Cambiamos al Sergio No hace un ataque de tipo hielo Seguro Seguro Vamos a ver ¿Qué me hace? Colmillo hielo Diría que resistimos por 4 el tipo hielo Diría que resistimos por 4 Vale, recuperamos con los restos Ahí va Y ahora pues Vamos a tirar Podemos tirar de poder pasado O de calcinación Vamos a tirar de calcinación Aunque el poder pasado Habría venido bien quizás Si me hubiese servido las características Para el segundo Pokémon Bueno Muere de una calcinación Cero preocupaciones Darumaka en su casa Y tiene uno más Vamos a ver qué es Si es otro Darumaka Si es un Darmanitan Podría ser un Darmanitan de galar Veloson Seguimos en principio Este tipo planta ¿Qué hace un Veloson aquí? Pues no sé Supongo que es porque Es bailarina Porque si no No le encuentro la explicación A un Veloson aquí En medio de las nieves Danza aleteo ¿Cómo danza aleteo? ¿Qué hace eso? Ataque especial aumenta Defensa especial aumenta Velocidad aumenta Todo aumenta Pero Granifa golpea Restos me recupera Un poco de salud Otra calcinación Y ese Veloson va a ir fuera Lo que pasa es que puede ser más rápido Es más rápido Pero si me haces otra vez La danza aleteo Y no me golpeas No te sirve De absolutamente Nada Ese Veloson va a caer Y vamos a ganar otro combate más ¿Vale? Seguimos avanzando Por esta ruta nueva Con tranquilidad De momento Sin mucho problema TXV También lo hace José Ángel Ojito a los niveles Que Sergio está al 44 Casi 45 Y el nivel máximo es 46 A ver dónde va a acabar esto De subir tan rápido Vale Ruta 9 Bahía de Auriga Y aquí es donde tenemos a estos payasos Del Team Gel Si no me equivoco Y vamos a dejar a José Ángel de primeras Voy a poner a Yuri de segunda Por si acaso Es combate doble Que no lo creo Y voy a dejar a José Ángel Porque tiene demolición Para atacar a los tipos siniestros De esta gente No vamos a dejar que nadie llegue A Pueblo Crampón La ruta nueva está cortada El nivel del Team Gel Les apoya a saco A este delenado No vamos a permitir Que ningún impresentable Lo moleste intentando cruzar Estas aguas Me parece genial Pero yo os he dicho Que lo que quiero es hacer Que la bici Rotom Puede ir sobre el agua Hola aspirante No podrías haber llegado Un mejor momento ¿Qué tal si me ha ido Si te deshaces estos cazurros otra vez? Te recuerdo que te regalé Una bici super chula Aquí nadie molesta del ennao ¿Está claro? Mira esto lo que vamos a hacer Tú te retiras el desafío De los gimnasios Del ennao Se queda tranquilito Y nosotros nos ahorramos Tener que darte una paliza Un win-win para todos ¿Me vas a obligar A convencerte por las malas? Si En ese caso No nos dejas alternativa Vamos a tener que quitarte Las ganas a base de manporros Por el bien del ennao Si Por el bien del ennao Seguro que si Vale Recluta el tingente de desafía Man de 1 en 1 Quita la la ilum de galar Siniestro normal Por eso dejado a fusión Quita la demolición Y le meto un por 4 Si pero que sea más rápido Claro Si es más rápido el line 1 Ojo Solo más rápido Vale Demolición y line 1 en su caso Vale Bien Fácil Y va a tener otro más Que Pues no descartaría Que fuese otro line 1 Vamos a verlo No lo he leído He pasado rápido y no lo he leído No sé qué va a sacar Voy con Yuri Porque no sé qué va a sacar Pangor Vale La adicción de Yuri es buena La adicción de Yuri es buena Porque es tipo lucha Así que Nada Tiramos Picotaladro No sé si lo vamos a matar De un picotaladro Pues sí Lo vamos a matar De un picotaladro Pues perfecto Joder tío Me la he jugado a sacar a Yuri Y ha salido perfecto Decía no podía salir mejor Me saco poco de tipo lucha Cada un golpe Y todos contentos Estoy hasta la coronilla No es el momento de volver A Pueblo Crampón Pues cuando quieras No tienes ahí al lado Maldición No podemos permitir Que se monten el desnado Espera Se me ha ocurrido la idea Del siglo Vámonos sobre el desnado Antes que él Eres un genio Vámonos del desnado Ahí te quedas aspirante Vale Ah Has vuelto a salvarme el pellejo ¿Y qué más te cuentas? ¿Te diviertes con la bici? Sería estupendo a poder desplazarte También por el agua Con tu bici roto ¿No crees? Pues permíteme que lo haga realidad Voy a comprarle Por tu cara bonita Las piezas que necesitas Para poder navegar Vale Pues me va la bici roto Que ahora puede ir por el agua Aquí el igual Gracias al modo acuático De la bici roto Ahora podrás desplazarte Por la superficie del agua Como si nada Y para que tengan igualdad de condiciones Ya veremos un modo terrestre Al que te permite desplazarte En tierra firme Vale Pues Lo primero que voy a hacer Es volver atrás Mira Pelipper por ahí Voy a volver atrás Porque podemos ir por aquí Y es probable que haya algún objeto Es probable que haya algún objeto Quizá alguna MT No veo nada por ahí Por el agua O nada Esto donde me lleva Pues esto me lleva Un Glali Que sea Que sea como Alertado Pero no viene por mi Y cogemos la MT De la luz Bueno Bueno Y el Glali No se Que hará ahí No se que hace Estará Entretenido ahí ¿No? Gastrodon Jelly Nada Nada No hay Pokémon de Galar Se me había cortado la grabación ¿Vale? Pero bueno De todas formas Llevamos ya media hora Más o menos Así que vamos a dejar el episodio por aquí Y en el siguiente episodio ya Capturaremos a ese A ese Pokémon Que bueno Es el Krapplot Lo tenemos ahí Ya en el siguiente episodio De ahí no se va a mover Y yo tampoco Así que nada Dejamos este Episodio de retorno por aquí Y mañana entiendo que seguiremos Con más Adiós